Vamos a iniciar con esta nota que es una muy buena noticia que dio a conocer este lunes el gobernador Silvano Aureoles. Es un acto de justicia, es un acto de reconocimiento al esfuerzo que están realizando trabajadores de la salud, en este caso en el estado de Michoacán, pero ese reconocimiento debe realizarse en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios de este país, porque de verdad que se las están jugando. Se anunció un incremento del 60 por ciento, le repito a usted, un incremento del 60 por ciento en sus percepciones a alrededor de mil 500 trabajadores del sector salud en el estado de Michoacán. Se homologan ya sus plazas y esto se traduce en mejores percepciones salariales, un reconocimiento frente a este desafío que está marcando la crisis sanitaria que enfrentamos, en este caso en particular en Michoacán, pero en todo México y en gran parte del mundo. Vamos a escuchar este anuncio que hizo hoy lunes 13 de abril el gobernador Silvano Aureoles. A partir de hoy el gobierno que yo encabezo en esta primera etapa anuncia la homologación salarial de casi mil 500 trabajadores de la salud en todo el estado. En términos prácticos, esto significa un incremento salarial del 60 por ciento. Este incremento va dirigido en este momento principalmente a los que están en la primera línea de batalla frente al COVID-19. Asimismo, hemos modificado y recodificado cerca de 100 trabajadoras y trabajadores, radiólogos, químicos, cirujanos, dentistas, psicólogos y nutriólogos que han dejado de recibir sueldos por labores administrativas y ahora se reconoce, se les reconoce su salario de acuerdo a su perfil profesional. Como lo hemos venido precisando, vamos a utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para enfrentar los efectos de la epidemia. Pronto daremos el siguiente paso, que será dar certeza laboral a todas y a todos los trabajadores de salud en el estado. También le he solicitado al gobierno federal que haga lo propio y apoya a los estados. Necesitamos que lleguen ya los insumos, medicamentos, material de curación y material de protección para la emergencia. Michoacanas y michoacanos, todo el personal de salud en el estado está preparado y organizado para salvar vidas. Por ello, juntos, sociedad y gobierno, nos corresponde asumir con responsabilidad esta emergencia y por ello, una vez más, hago el llamado a quedarnos en casa para evitar más contagios y con ello mantener nuestra capacidad hospitalaria. Les recuerdo que esta sana distancia no es ni será para siempre. Todo indica que esto pasará, que es una medida temporal y así que pronto volveremos a encontrarnos. Lo haremos con interés, con dignidad, con la frente en alto y muy orgullosas y orgullosos de que como Michoacán logró vencer uno de los desafíos o logramos vencer uno de los desafíos más grandes de nuestra historia. Ahí está el anuncio hecho por el gobernador del estado. Es una mejora salarial de alrededor del 60 por ciento para casi mil 500 doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros de todo el estado. Y además, resaltar también esta solicitud que hace el gobernador Silván Aureoles a nombre de todos los michoacanos al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador para que de manera inmediata se envíen insumos, medicamentos y material de protección urgentes que necesitan tanto los trabajadores de la salud como también necesitan nuestros hospitales para atender a los ciudadanos que así lo requieran en medio de esta emergencia.